¡Ay, qué sed que tengo! ¡Eso! ¡Ay, qué bueno que estés aquí, querido! ¡Ay, no sabes lo bien que me caes! Lo mismo digo yo, lo mismo. ¡Qué gracioso como hablas! Oye, ¿me alcanzas un besito? Pero con muchísimo gusto, ché. ¡Ay, gracias! Tus palabras son órdenes para mí. ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Qué me muero de sed! ¡Ay! He tomado demasiado. ¡Ay, estoy media picadita! ¡Qué buena mina que tengo, querida! ¿Qué te pasa? ¡Vamos, vamos! ¡No te me hagas la difícil! ¡No te me hagas la... ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Mari! ¡Suéltame! ¡Pero cómo suéltame! ¡Ya hace rato que usted me estás insinuando a mí! ¡Qué cosa! ¡Suéltame, degenerado! ¡Idiota! ¿A ti qué te pasa? ¿Por qué le pegas a mi novio? ¡Tu novio! ¡Tu prometido! ¡Me acaba de apretar toda! ¡Y se me ha estado insinuando por si acaso! ¡Mentira, mi amor! ¡Yo sería incapaz de faltar el respeto a una mujer! ¡Yo sé que eres todo un caballero! ¡Es esta mujer la que se aprovecha de la situación! ¡Por favor! ¡Yo soy una dama! ¡Yo soy una dama! ¡A mí me respetas, Amanda! ¡Yo no soy ninguna libertina! ¡Pero qué está pasando aquí! ¡Los gritos se escuchan hasta la sala! ¡Amor! ¡Abrázame, por favor! ¡No puedo más! ¡Sácame de aquí! ¿Pero qué te hicieron, mi amor? No, la pregunta sería más bien qué hizo su mujer, que no puede controlar sus ímpetus. ¡Déjate de jorobar, querido! Lo que pasa es que a tu mujer le falta más o no le falta. ¿Qué estás insinuando? ¡Que lo estaba seduciendo! ¡Mentira! ¡Eso es mentira! ¡Ari, por favor! ¡No le creas absolutamente nada! ¡Este sinvergüenza! ¡Sócate! ¡Descarado mentiroso! ¡Amor, amor! ¡Este! ¡Este me está seduciendo! ¡Trató de aprovecharse de mí! ¡Pero! ¿Qué? ¿Qué fue lo que te dijo, mi amor? No lo puedo repetir. Dime, ¿qué le dijiste a mi mujer, desgraciado? ¿O quiere que te vuele la cara de un puñetazo? ¡Repite lo que le dijiste a mi esposa, granuja! ¡Si no quiere que te vuele los dientes de un puñetazo! ¡Los dientes, no que lo más lindo que tengo, che! ¡Esto se habla de una buena vez! Y no sé qué pasó. Capaz que dije unas palabras y ella lo malinterpretó, che. ¡Mentira! ¡Mentira, mi amor! ¡Él me apretó toda y me dijo que no me hiciera la de Fresel! ¿Le faltaste el respeto a Zulema? ¡Jamás le faltaría el respeto a una mujer, mi amor! ¡Si lo hizo, manda! ¡Claro que lo hizo! ¡Desgraciado! ¡Mi amor! ¡Venga, qué! ¡Por favor! ¡Eso es para que aprendas a respetar a mi esposa! ¡Mi amor! ¡Por favor, no te pelees! ¡No vale la pena que te pelees con ese granuja! ¡Zoquete! ¡Visitas! Sí, señora. Llama a la policía. Sí, señora. No es necesario, señora. Nosotros nos retiramos. Vámonos, mi amor. ¡Felicitas! ¿Qué haces allí, paradota? Llama a la policía, te dije. Sí, llámala. Pero si ya se fueron los señores del río. Es para que se lleven a este ser despreciable. ¿Qué haces allí? Música 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 Gracias por ver el video.